En Madrid hay nueve distritos sin cines, 1.240.000 habitantes. Se dice pronto, eh. Villaverde, Usera, Bicalvaro, Barajas, Puente, Vallecas, Latina, Chamartín, Moratalaz y Tetuán. Le desafío a que me diga si alguien de Bicalvaro, por ejemplo, o de Usera viene al cine al centro. Tan sencillo como esto. Ni siquiera a la Cineteca. Cosa que debería preocuparles. Vale. Sigo con los datos. Hay 33 cines en Madrid y en Barcelona hay 29 cines. ¿Sabe qué población tiene Madrid? ¿Qué población tiene Barcelona? ¿Sabe qué llevaban Hidalgo en el programa electoral de esta campaña en París? Las pantallas de cine con protección. Que París sea la ciudad con más pantallas de cine. El cine nació allá. Pero desde luego saben proteger no solamente la exhibición, sino también el patrimonio de lo que hablaba la concejala de Izquierda Unida. Aquí no se está protegiendo en absoluto el patrimonio. Y le voy a poner algunos ejemplos. Un problema son los cines cerrados. Yo me refería a los cines cerrados que continúan cerrados. Es decir, al cine Bicalvaro que lleva cerrado, por ejemplo, 15 años. A los cines Lido, a los cines Cristal y a los que se están cerrando recientemente. Pero también me refiero a los cines que constituyen imagen para esta ciudad. El Real Cinema en la Plaza Isabel II, los cines Madrid, los cines Luna, la Plaza del Carmen, la Plaza de los Cines Luna, no recuerdo el nombre. Sobre, por supuesto, el Palacio de la Música. Por supuesto, el negocio que han hecho vendiendo el Palacio de la Música, escondidas de todos los madrileños, a una firma comercial para cambiar su uso. Absolutamente. Absolutamente. Y si no, el tiempo lo dirá. ¿Quién ha vendido? ¿Quién acordó? ¿El gobierno de Gallardón en el que estaba Ana Botella? Vamos a ver. Desde luego, ningún otro gobierno que no haya sido el del PP, porque llevan 25 años. Ningún otro gobierno. Eso es patrimonio. Es patrimonio el exterior y el uso, el interior. Les sigo poniendo ejemplos. El Cine Rec se ha vendido a un fondo buitre. Yo le cuento, yo le cuento, sí hay asociaciones trabajando en esto. Está el estudio Excenia, que les recomiendo que lo vean, y está la Sociedad Salvemos los Cines. No se trata solo de lo que hacen los partidos, sino también de mirar lo que hacen los demás. El Cine Bogart en Termino Ya, en Cedaceros. El Cine Cristal en Bravo Murillo. El Cine Duplex en General Orá. Los Cines Luna los he citado. Madrid en la Plaza del Carmen. Renoir de Cuatro Caminos. Canciller en La Concepción. Jorge Juan en Jorge Juan. La Morasol. Es decir, sí hay muchos cines cerrados y el ayuntamiento no se pronuncia sobre si el uso que se debería dar es un uso cultural o no. Muchas gracias. Muchas gracias.